Aquí comienza el desfile de artistas vivos del tango, la peña de Aldo Fabré. Las voces, los sonidos y la actualidad de la música ciudadana para oír y sentir. Conduce Juan Imperial, quien ya queda con todos ustedes, amigos tangueros del mundo. Adelante Juan. Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Acá estamos de nuevo ya para la emisión número 96. Y sí, sí, de a poquito vamos llegando a los 100 programas al aire con la peña de Aldo Fabré por Radio 4 de Junio. Por cadena imperial de emisoras en Buenos Aires, 14, 7, 15 grados la temperatura en esta capital de dos continentes. Y nosotros, nosotros aquí hasta las 16 horas de la República Argentina, los vamos a estar acompañando con esta peña de Aldo Fabré, con las voces y sonidos del tango de hoy, con los cantores y los músicos vivos de nuestro tango en dos horitas. Pero para disfrutar y mucho, la cantidad de cosas que tenemos hoy para compartir con ustedes es realmente impresionante. La formidable orquesta de mi amigo Alejandro Fasanini, talentosísimo músico argentino que triunfa hace años en Europa. Hijos ilegítimos de Astor, del propio Fasanini, nos hará una obra exquisita de uno de sus discos. Y ya cuando volvamos de la tanda les voy a contar. 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 Hola, te escuchamos desde Italia. La tanda les voy a contar. La tanda les voy a contar. Hanno una particularidad. Una particularidad que personalmente me toca en el profundo.